El choque a un autobús escolar del colegio Justo Sierra, en la autopista Chamapa Lechería, en las inmediaciones de esa escuela, genera movilización de cuerpos de emergencia y la paralización de esta vía con dirección a Santa Fe, durante esta mañana de lunes. Automovilistas que transitan por esta autopista, reportaron que un camión escolar fue impactado en la parte trasera, posiblemente por un trailer. Del camión escolar que quedó destrozado en la parte trasera, voluntarios y rescatistas sacaron a los estudiantes afectados por el impacto. El choque se registró poco antes de las 8 horas en la zona de San Mateo, cerca de la preparatoria Justo Sierra, entre Lomas Vélez y la salida al Boulevard Luis Donaldo Colosio, con dirección a Santa Fe o Toluca. ¡Suscríbete al canal!